huepa mi gente hoy Tropic Life presenta el Rainforesting localizado en el yunque vamos a chequearlo Gracias por ver el video esto es uno de los airbnb más tranquilo que yo he estado tal sol de hoy este en tiene tres villas de cual de nosotros tiene dos camas o tiene espacio para cuatro personas este lugar es perfecto para pareja o familias pequeñas y 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